La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El pueblo. El pueblo. Era un trato fraudulento, eso llevó al despido de cuatro trabajadores. Y tenemos, estábamos tratando, desde hace quince días, tratando de recoger la firma para conformar el sindicato de trabajadores de la empresa. Al compañero que se le delegó para que recogiera la firma, el compañero Jesús, Jesús Linares, él comenzó a recoger la firma. Cuando él terminó de recoger la firma, las llevó hasta la coordinación del Ministerio del Trabajo. La lleva el día martes. El día martes en la noche le dan un tiro en la cabeza. O sea, para nosotros eso es un sicariato. Suponemos que fue el señor Alejo, el tornillo, quien con su malandro que tiene como el bully, lo mandó a asesinar. Ahí empezamos a exigir que se levantara una mesa y un fiscal especial se designara para que investigara todos los hechos. Bueno, los trabajadores, los consejos comunales, el alcalde, los concejales, todo nuestro pueblo, incluyendo la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la PECA, hemos venido prestando la solidaridad y generando mecanismos para, de alguna manera, buscar una salida ante esta problemática. La policía militar y todo el ejército hace acto de presencia durante toda esa semana que estuvimos allí nosotros presentes. Hasta el día sábado, cuando ellos mandan a cuatro generales, conjuntamente con el mayor Pereira, que es el coordinador del Ministerio del Trabajo, el coronel Alcalá, compañero Novoa, que es el presidente de la Federación, y estuvimos dos trabajadores de cada departamento de esa empresa. Allí lo que el general le ofreció al tornillo, que si nosotros no íbamos a trabajar, él iba a poner 100 soldados a trabajar y a despostar y a matar cochinos, con la excusa del tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Lo que consiguieron fue un tribunal del trabajo, conjuntamente con algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo, para dejar constancia de que los trabajadores estaban afuera de la empresa en una asamblea y, por supuesto, crear las condiciones para un despido masivo de todos los trabajadores. La idea de ellos era calificarnos, que entraran uno por uno para calificar el despido. Nosotros, eso nos molestó, ellos tomaron una actitud, agarraron un compañero y le cayeron a palo. Nosotros nos vinimos, trancamos la carretera, fue esa la única opción. Después llegaron ellos a dispararnos con perdigones, luego salieron disparando balas de verdad, y lamentablemente cayó un compañero, tiene la bala, le entró en el hombro, y la tiene alojada en el pulmón. Secuestraron cinco camaradas, aparecieron dos nada más y los demás no aparecen. Como dice mi comandante Chávez, no podemos permitir que ni una arma de nuestros militares se levante en contra del pueblo. Todo lo contrario, abran las puertas, permitan que la clase trabajadora que fue atropellada, que le quitaron y le reprimieron los derechos a los trabajadores, despedidos y avaliados, tengan la oportunidad de hablar con el patrón del tunal. Ellos son los que, la Guardia Nacional Bolivariana, en representación de esa institución, ellos tienen que resguardar los intereses del pueblo, no de la empresa privada, el tunal. Por honor a nuestro comandante que se está recuperando, y le pido al vicepresidente de la República, Maduro, y la comisión del Consejo Legislativo del Estado Lara, quien le compite el caso en el concepto laboral, y también en la Asamblea Nacional, que se hagan presente en nuestro municipio, lo más urgente posible para correr este tipo irregular, de hecho, que está pasando en nuestro municipio. Por nuestro comandante, por la salud de nuestro pueblo, ¡Viva Chávez! ¡Nos ha apoyado toda la comunidad de aquí! Que nosotros, nuestro problema no es un problema de la reivindicación laboral, netamente que es de plata, no, es un problema de cómo acabamos con una política de sicariato, que a nosotros no se nos puede estar amedrentando de esa manera. Nosotros para eso tenemos una ley orgánica del trabajo, en el marco de la ley, en el marco de la constitución, los empresarios se tienen que sentar con los sindicatos. Nosotros, como Central Bolivariana, mañana estaremos en Caracas, concentrados en la campiña, allá en la Avenida Libertador, todos los trabajadores del país, denunciando el plan desestabilizador desestabilizador generado por los empresarios de Fede Cámara, por supuesto, por la MUT, por todo lo que significa la oposición, el imperialismo yanqui, que a través del desabastecimiento, del alza de precios injustificados, de la desestabilización económica que pretenden generar con este tipo de conflictos, donde de alguna manera lesionan lo que es la seguridad alimentaria y, por supuesto, lesionan el interés fundamental de nuestro pueblo, que es el libre desarrollo de sus actividades laborales y, por supuesto, mantener productiva una empresa que debería ser, como lo están planteando los trabajadores, el planteamiento general es que esta empresa sea expropiada y puesta en manos de los trabajadores, el poder comunal y el poder popular, para que bajo control obrero, cumpla su función de garantizar la soberanía alimentaria y, por supuesto, el bienestar de los trabajadores y su familia. Nosotros en este momento estamos abriendo la vía temporalmente. Si no hay peticiones, si no hay soluciones por parte de la autoridad administrativa, nosotros estaremos en este momento trancando nuevamente la vía. Porque no nos vamos a mover de acá si no nos dan respuesta. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.